Tenga mucho cuidado cuando decida vender su vehículo porque podría caer en una trampa y ser víctima de hurto. Conocimos el más reciente caso en la localidad de Fontibón. En el momento que llego yo donde el comprador, el tipo empieza a preguntar que si la moto tenía GPS, que si la moto estaba asegurada, que en qué estado estaba, que no sé qué. De acuerdo con el relato de la víctima, la promesa de compraventa se acordó en el barrio Ayuelos, sin embargo, en lo que él define como un descuido, el hombre se llevó su motocicleta. Prende la moto y me dice, ¿le puedo dar una vuelta? Le dije, pues ahí tengo el casco y pues déla aquí nomás. Cuando yo vi el hombre, fue un arrancó y cogió hacia la Boyacá. La persona que ven en pantalla sería la responsable de hurtarle su vehículo, avaluado en más de 20 millones de pesos. Y no contentos con esto, ahora está recibiendo llamadas extorsivas. Pasaron cinco o seis minutos, no pasó más y ya me empezaron a llamar para extorsionarme. En este momento me están pidiendo ocho millones de pesos por la moto y me dicen que la moto está en la 17 con Caracas. Aunque el caso ya está en conocimiento de las autoridades, pide celeridad en la investigación para desmantelar a esta organización criminal. Iban dos señores solos, pero en el momento del robo entra una camioneta, entra otra moto con dos señores y en el momento que a mí me hurtan la moto, estos salen detrás de ellos y acompañándolo. El hurto a motocicletas en la capital, aunque ha tenido una reducción del 12%, continúa siendo un problema para los bogotanos. En lo corrido del año se han reportado 1.556 casos de hurto, de los cuales 446 no se implementó ningún tipo de arma. Adiós ... Adiós ... Gracias por ver el video.